El segundo miembro de la banda, El Taquero, capturado por la quema de un bus con 15 nicaragüenses y un holandés a bordo, llegó a su audiencia de apertura a juicio. La acusación incluye organizar el asalto a ese bus en donde viajaban las víctimas y donde ellos pensaban llevaban drogas. Como Luis Humberto Yuman Garrido, fue identificado este hombre que, según el Ministerio Público, es supuesto responsable de haber planificado y ejecutado el asesinato en contra de 15 nicaragüenses y un holandés el pasado 3 de noviembre del año 2008. Las fuerzas del orden indicaron que Yuman Garrido es el segundo integrante de la banda conocida como La del Taquero, en donde el principal líder de este grupo delictivo es Montiel Marín. Dentro de las investigaciones del Ministerio Público detallan que Luis Humberto Yuman Garrido tenía como objetivo principal robar un cargamento de cocaína que trasladaba el bus de los nicaragüenses, quienes fueron torturados y quemados. Yuman Garrido se estableció que es de origen hondureño, fue ligado a proceso por los delitos de asociación ilícita, conspiración para el tránsito internacional y asesinato múltiple. Por una Guatemala en paz, Alberto Cardona y Miguel Atcot.